La gran herencia con sus guiones es lo que deja el colombiano Gabriel García Márquez. Murió Gabriel García Márquez, uno de los íconos más importantes de la literatura universal, un escritor que también deja huella en el cine y la televisión. 1954 iniciaron sus pininos en los cortometrajes con La Langosta Azul. Tras ellos llegaron sus estudios de cine, con lo cual el colombiano agrandó sus trabajos como guionista de historias. El Gallo de Oro, 1964 y Tiempo de Morir de 1966 eran también de sus primeros trabajos. Fue guionista de En Este Pueblo No Hay Ladrones en 1965, Patsy Mi Amor llegó en 1968, Presagio llegó en 1974 y La Viuda de Montiel llegó en 1979. María de Mi Corazón llegó al público en 1979 al igual que El Año de la Peste. Otros guiones importantes que se llevaron a la pantalla grande, Crónicas de una Muerte Anunciada en 1987, dirigida por Francesco Rossi. En 1988 se producen las siguientes, Un Señor Muy Viejo con unas alas enormes, Milagro en Roma, Fábula de la Bella Palomera y Cartas del Parque. En 1991 la televisión recibía a María, historia adaptada por el escritor colombiano. En 1999 llega El Coronel no tiene quien la escriba, cinta protagonizada por Fernando Luján, Marisa Paredes, Alma Hayek y Rafael Inclán. 2006 nos trae a Javier Bardem, entre otros actores en la cinta El Amor en los Tiempos de Cólera. El también premio Nobel presidió desde 1986 la fundación del nuevo cine latinoamericano con sede en La Habana, Cuba. Descanse en paz, Gabriel García Márquez, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.